¡Hola mis amores! ¿Qué tal? Soy WilmerDG, aquí ayudándote a encontrar tu mazo ideal en Clash Royale. ¡Por fin! Continuando con la sección de los mejores mazos para cada arena de Clash Royale del 2024. ¡Sí! Y estamos en la arena número 7, que lleva por nombre Arena Real, que requiere un total de 2.000 trofeos, donde vas a desbloquear al Ibai. Los reclutas reales, el gigante noble, los cerdos, el trío de monstruteras, el príncipe oscuro, el príncipe normal y el globo. Así es que antes de pasar a los mazos, no olvides estar suscrito con la campanita activada para que no te pierdas ninguno de mis videos con buenos mazos. Y también échate una vuelta por la descripción, que ahí estarán los enlaces de los mazos para que los copies directamente en el juego. ¡Ojo que este chaval, en mi opinión, es el puto amo! ¡Lo digo en serio, eh! Mazo número 1 Bueno, y para comenzar, tenemos este maravilloso mazo de P.E.K.K.A. en combinación de una maravillosa carta aérea, el bebé dragón. Además, llevaremos esos murcielaguillos, tenemos la Wing Condition de el ariete de batalla, tenemos la lápida como la estructura, los duendes con lanza y además la descarga con la bola de fuego. Pero bueno, ¿cómo vamos a defender? Miren, para defender a las Wing Condition enemigas, que son los gigantes, los ariete de batalla y los mondapuercos, tenemos la lápida para desviarlos y que no se vayan a nuestra torre. Para P.E.K.K.A.s, tenemos la P.E.K.K.A. para enfrentarla o tenemos los esqueletos que salgan de esa lápida, los duendes con lanza y los murcielaguillos. O sea, cartas de muy poquita vida para distraer, pero si el enemigo viene con un mago por detrás, entonces lo que vamos a hacer es tirarle esa P.E.K.K.A. al mago para que después destruya a esa P.E.K.K.A. enemiga o ese gigante, lo que sea. Así es que para unidades con mucha vida tenemos la P.E.K.K.A. para pocas vidas tenemos a ese bebé dragón porque hace daño en área, o sea que nos va a venir bastante bien. Para las cartas aéreas y terrestres tenemos a esos murcielaguillos que nos van a venir bastante bien y a esos duendes para estar atacando la torre y sobre todo para distraer y defender. Así es que ahora nosotros para atacar, ¿cómo le vamos a hacer? Pues mire, estando tirando los arietes de batalla en el puente. O sea, tú tiras el ariete de batalla y preparas lo que tire tu rival. Si te tira duendes, si te tira esqueletos, utiliza la descarga. Si te tira una estructura, utiliza la bola de fuego para destruirla para que el ariete de batalla se vaya directo a la torre del enemigo. Pero también lo puedes acompañar a ese ariete, le puedes tirar unos duendes con lanza, le puedes tirar unos murcielaguillos y de ese modo vas intensificando esa posibilidad de que vaya a la torre. Además, le puedes tirar también ese bebé dragón, o sea, ariete de batalla más bebé dragón y es bastante bien. Además, prepara tus hechizos. Pero ahora sí, el combo estrella. Tiras la P.E.K.K.A. desde atrás. Cuando vaya avanzando, vas a tirar ese ariete de batalla para que vaya arrastrando o avanzando poco a poco. Y la P.E.K.K.A. no le va a permitir que lo arrebase. Entonces, una vez que ya vaya más avanzado, vas a tirar el bebé dragón desde atrás y ya para que lo vaya alcanzando más adelante, tiras esos murcielaguillos y después tiras esos duendes con lanza. Y luego preparas esta descarga y bola de fuego para todo lo que tire tu rival. Y de esa manera tienes un grandioso ataque que tiene bastante probabilidad de que vayas a destruir la torre del enemigo. Así que ese ha sido el primer. Pasemos al siguiente mazo. Maso número 2 y en esta ocasión vamos a llevar a la nueva carta que vamos a desbloquear, el gigante noble. Que además lo vamos a acompañar con ese bebé dragón, esos murcielaguillos, ese mini P.E.K.K.A., la estructura de la lápida, el espíritu eléctrico y la descarga y la bola de fuego. Como vamos a defender todas las wind conditions o unidades que vayan directo hacia nuestra torre, las desviamos con esa lápida. Para todas las unidades terrestres, con mucha vida, tenemos a ese mini P.E.K.K.A. Para las tropas aéreas, tenemos a esos murcielaguillos y tenemos a ese bebé dragón. Para las cartas de poca vida y que son muchas, como un ejército de esqueletos, duendes, arqueras, murciélagos, esbirros, tenemos al bebé dragón que nos va a permitir eliminarnos todo eso porque tiene daño en área. Y para acompañar o para resetear o para poder ciclar, tenemos a ese espíritu eléctrico. Luego, tenemos a esta manera para atacar. ¿Cómo le vamos a hacer? Estar tirando esos gigantes nobles en el puente. Tú tira el gigante noble en el puente y atrás tírale un espíritu eléctrico. O tira ese gigante noble en el puente y tírale unos murcielaguillos atrás. Luego prepara tu descarga, tu bola de fuego para lo que vaya a tirar. Sean unidades pequeñas, utiliza la descarga. Sea una unidad grande, utiliza el bola de fuego como un mago, unos dragones de esqueleto o una estructura. Y además, puedes hacer un combo mucho más grande, tirando el gigante noble desde atrás. Cuando vaya avanzando un poco, tiras un mini peca. Luego, tiras el bebé dragón y posteriormente tiras ese espíritu eléctrico. Y así tiene más elixir, utiliza esos murcielaguillos si son necesarios. Porque tenemos que guardar elixir para poder utilizar nuestra descarga y nuestro bola de fuego a conveniencia de nuestras circunstancias de la partida. Porque si nosotros nos tiran una estructura y nosotros estamos atacando, no tenemos elixir para tirar la bola de fuego. Entonces va a ser más difícil que nuestro gigante noble llegue a pegar a la torre. Así es que de ese modo es como le vamos a estar haciendo. Tenemos cartas de muy poco coste de elixir para estar ciclando y permitir estar tirando más gigantes nobles y más gigantes nobles. Y vas a ver que de poco a poco vamos a ir bajando hasta destruir la torre del enemigo. Así es que este ha sido el segundo. Pasamos al tercer y último mazo. Mazo número 3 y en esta ocasión vamos a utilizar la carta de los reclutas reales. Carta que se desbloquea en arena número 7. Acompañada también de otra carta desbloqueable en esta arena que son los cerdos, los cerdos reales. También llevaremos la máquina voladora, el espíritu eléctrico, la jaula del forzudo, los murcielaguillos y esa descarga con bola de fuego. Para defender, desviamos a las wind conditions enemigas con esa estructura para que no vayan a vencer a nuestra torre. Para las unidades terrestres vamos a tener a esos reclutas reales que son 6 reclutas que nos va a permitir abarcar toda la arena de nuestro lado y nos va a permitir bastante bien defender a las tropas terrestres. A las tropas aéreas tenemos los murcielaguillos y a esa máquina voladora que tiene bastante alcance y que va a volar por encima del puente que nos va a beneficiar bastante en las situaciones de las partidas. Además tenemos a esa carta de apoyo que es el espíritu eléctrico para poder resetear o acabar con unidades pequeñas. Pero bueno, ahora sí, para atacar. ¿Cómo le vamos a hacer? Mira, es muy fácil. Ese combo trata de dividir todo nuestro mazo. ¿Cómo? Tiramos los reclutas reales desde atrás. Se vayan 3 por un lado y 3 por el otro. Cuando vayan avanzando y ahí llegan al puente, tiras tú tus cerdos reales para que se vayan 2 cerdos por un lado y 2 cerdos hacia la otra torre. Y luego tiras esa máquina voladora en el centro de la arena para que todo lo que vaya a tirar tu rival, ya sea en una estructura o sea en unidades, vas a ver que tiras 2 ataques al mismo tiempo. Ya después puedes tirar también ese espíritu eléctrico o esos murcielaguillos para seguir apoyando e intensificando el ataque. Y después obviamente tienes los hechizos. Tienes la descarga para eliminar esqueletos, esos murcielaguillos enemigos o para resetear cartas. O utilizas esa bola de fuego para eliminar estructuras o unas unidades que son bastante molestas como esos magos o esos dragones de esqueleto o máquinas voladoras enemiga. Lo que sea, tenemos esos hechizos para erradicar y limpiar todo el camino para poder estar haciendo este mismo ataque. Reclutas combinado con cerdos reales divididos o puedes tirar nada más los cerdos reales por un solo lado. Ya depende de las circunstancias de la partida. Así es que este ha sido el tercer y último mazo. Y bueno mis amores, estos han sido los mejores mazos para la arena número 6. Si a ti te gustaron y si sobre todo te funcionaron no olvides dejarme un bonito like. Y también te recuerdo que puedes estar suscrito. Pero si no lo quieres estar puedes ayudarme a compartir este video con todos tus amigos para que se enteren de estos buenos mazos. Así es que nada chicos, esto sería todo. Pero no me voy a decir antes recordarles que me saludan a su hermana y que el público quiere elixir. ¡Suscríbete al canal!